Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Juan capítulo 6, versículo 24, Jesucristo dijo, No juzguéis según las apariencias, mas juzgad con justo juicio, antes de emitir un concepto, antes de emitir un criterio, antes de decir, yo creo, yo veo, yo sé, yo dije, estoy seguro. Mire, no juzguéis según las apariencias, las apariencias engañan. A Jesucristo lo juzgaron injustamente según las apariencias, según el pensamiento de sus enemigos, los fariseos. No juzguéis según las apariencias, mas juzgad con justo juicio. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.